¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Sigue el Culebrón, el Chiringuito, Pedrerol y Iñaki Angulo. Y este va a ser un vídeo para reflexionar también, porque no es casualidad que Pedrerol no haya ido al último Chiringuito, al último programa. Tampoco es casualidad que el programa esté callado, en el sentido de que ahora están como más relajaditos, ¿no? Como cuidado que se viene una grande. ¿Por qué? Porque si las amenazas a Vinicius es algo que ha detonado todo esto, como siempre digo, cuando hay algo, cuando existen estas cosas, siempre hay mucho más de lo que se sabe. Es como, por ejemplo, de esa persona que miente y le pillas una mintirijilla, ¿no? Pero ¿cuántas veces habrá mentido que no se sepa? La punta del iceberg. Pues en este vídeo es lo que voy a comentar. ¿Por qué? Porque, aparte de lo que ha sucedido con el tema de las amenazas, por lo visto no es la primera vez que han amenazado a alguien. Por ejemplo, en la charla del otro día de Siro López, también el ingeniero, ojito a las declaraciones que dice Siro López con respecto a Florentino Pérez. Que tengas la de Iñaki. Pero eso se lo hizo a Florentino Pérez. Florentino Pérez me escribió a mí que no quería saber nada de él, que no iba a hablar nunca más con él porque a él no lo amenazaba nadie. Porque lo amenazó, porque lo amenazó públicamente y en privado. Amenazó a Florentino. Y Florentino dijo a mí, no me ha amenazado nadie, ni voy a permitir que nadie lo haga como lo ha hecho este. Y tuve que intervenir yo para que al final se arreglaran, pero estuvieron como 15 o 20 días que era imposible arreglar aquello. Obviamente, esto es ya de hace un tiempo, porque Siro López, incluso, como habéis escuchado, dijo que tuvo que intervenir para intentar solucionarlo. Por lo tanto, esto fue hace tiempo, y posteriormente a ello, Florentino ha ido al chiringuito. Ya sea por algún motivo, o por intereses, o por algún acuerdo. Pero quiero que penséis un momento en una cosa. Si han sido capaces, y si esto es verdad, y han sido capaces de amenazar a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y uno de los hombres más fuertes, con más poder del mundo, y sobre todo también de España, ¿con quién no serían capaz de amenazar? Porque si a Florentino han sido capaces, imaginaros al resto. Pensad por un momento, que si esto es verdad lo de Florentino Pérez, como Siro Pérez lo confirma, y el tema de Vinicius y demás, ¿cuántos jugadores habrán sido amenazados que no se haya hecho eco esto? Que no haya tenido repercusión, y haya pasado sin pena ni gloria, en el sentido de que no ha habido este levantamiento, como si lo ha habido con Vinicius, porque Vinicius, pues, habrá dado un paso al frente, y luego el tema de Iñaki Angulo, y que todo el mundo, pues, está, porque se sepa la verdad del asunto. Porque yo os digo una cosa, es curioso que después de toda la que se está formando, que es tendencia, que se está haciendo eco todo el mundo del fútbol, que el propio Vinicius Jr. no haya salido a desmentir esto, en el caso de que esto fuera mentira. Por lo tanto, esto es verdad. ¿Y sabéis qué es lo que os digo? Que ojito, porque esto va a tener unas consecuencias enormes. Como he dicho antes, Pedredol no fue al chiringuito el jueves. Por lo visto, se está comentando, yo no sé si esto es verdad, pero se está comentando incluso, que hay un enfado brutal detrás, que como esto llegue todavía a más, puede peligrar muchas cosas. Porque la gente está criticando a Mansalva el chiringuito. La gente ya ha calado a Pedredol y a todo el programa y lo que los rodea detrás. Y como, aparte de lo de Vinicius, empiece a salir más mierda detrás, porque como he dicho, esto es la punta del ICD, es como todo en la vida. Cuando hueles algo, o cuando ves algo que tiene mala pinta, o algo malo que te hayan contado, ¿qué no sabremos todavía que haya más por destapar? Porque siempre hay mucho más de lo que parece. Y ojo, yo no estoy aquí sentenciando nada, ni a nadie, porque yo estoy aquí para opinar. Pero que todo esto, por parte de Pedredol, al final, no ha sabido, no ha sabido cómo adaptarse, no ha sabido cómo gestionarlo. Esta burbuja está llegando a un nivel que yo creo que en los próximos días vamos a ver un acontecimiento grande, porque Iñaki Angulo no se echa para atrás, quiere llegar hasta el final. No sé qué va a pasar con el tema de la querella y si van a juicio, pero como vayan a juicio, cuidadito con todo esto. Cuidadito, porque si van ya a juicio, va a tener aquí que saberse mucho, mucho más, incluso que lo del tema de Vinicius. Esperemos a ver cómo acaba la cosa, pero esto va a tener un final que sé que mucha gente dice, bueno, no creo que pase nada. Ojito, porque todo esto es muy gordo. Y si todavía no había explotado y demás, es porque ha faltado lo del tema de Vinicius para que se abra la caja de Pandora. Y en la caja de Pandora hay mucho más que lo reciente con Vinicius. Y como eso salga a la luz, cuidadito, porque se comenta incluso que Florentino no va a ir más al chiringuito. Se comenta que hay un enfado brutal entre Pedredol, también con A3 Media, que le están llamando la atención. Vuelvo a repetir, no sé si esto es verdad, pero es lo que se está comentando, que incluso aparte de todo esto, también un enfado en lo que viene siendo Ferreiras con Josep Pedredol. Así que nada, quiero saber qué pensáis del tema. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.